De mi tierra bella, de mi tierra santa Porque seguido de los amores y los animales se acompañan Es el trigo que me da tu hermano, que de su tierra vive en el mano Y el recuerdo de su gran, de la canción que vive en tu lado Es un honor, es un orgullo y seré su llave La tierra bella, la tierra bella En el medio del alma, cuando tú no estás La tierra de luna, de la visita La tierra suspira, si no te veas La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque en tu reino es el cielo, te vas a entrar La tierra de luna, de la visita, si no te veas La tierra de luna, de la visita, si no te veas La tierra de luna, de la visita, si no te veas La tierra de luna, de la visita, si no te veas La tierra de luna, de la visita, si no te veas La tierra de luna, de la visita, si no te veas La tierra de luna, de la visita, si no te veas La tierra de luna, de la visita, si no te veas La tierra de luna, de la visita, si no te veas Gracias por ver el video.